Unos jóvenes estaban jugando en el bosque y se encontraron una cabaña abandonada. Los jóvenes entraron a la cabaña y se encontraron un mapa. Al tomar el mapa, los jóvenes habían caído en una maldición. El mapa les indicaba que los chicos vayan al río y ellos de curiosidad decidieron ir. Al llegar al río de los perros, que en Zapoteco se pronuncia Yigubicu, se encontraron con un fantasma. Cuando aparece el fantasma, les advierte que el río está en peligro. El fantasma les entrega otro mapa. El mapa les indica a los jóvenes que se dirijan al panteón. Los jóvenes llegaron al panteón y se encontraron a la Llorona. La intención de la Llorona era de que no olvidáramos a nuestros familiares que ya habían fallecido. Tenían que elegir entre tres puertas. La primera, muerte. La segunda, alegría. Y la tercera, suspenso. Eligieron la puerta de suspenso y esa puerta los llevó al monte. Cuando llegan al monte, se encuentran con el sombrero y les pidió que cuidaran el territorio. Y si cuidaban el territorio, les quitó la maldición. La primera, muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!